En otro vídeo te conté cuáles son los factores de riesgo psicosociales derivados de cómo se organiza el trabajo en tu empresa. Y en este vídeo te voy a contar cuáles son las sugerencias que da la normativa ISO 45003 para resolver, paliar los efectos adversos, precisamente, de esos factores de riesgo psicosociales. ¿Quieres conocerlo? Venga, vamos con el vídeo. La verdad que estoy súper contento por cómo está yendo la familia de vídeos sobre los riesgos psicosociales, sobre la normativa ISO. Está teniendo un éxito increíble. Me encanta, me encanta y quiero darte más información. Si no conoces la ISO, la normativa ISO 45003, no te preocupes, está en inglés, de momento, pero no hace falta que la compres ni que la lees, la leas. Entonces, yo en estos vídeos te voy a contar todos los detalles de esa normativa. Y en este vídeo vamos a saber cuáles son las sugerencias que da la normativa acerca de cómo paliar los efectos de los factores de riesgo psicosociales derivados de cómo se organiza el trabajo en tu empresa. El primero de ello, una de las primeras sugerencias que te da la normativa, es de permitir a los trabajadores controlar los tiempos. Si tú tienes una organización del trabajo, sobre todo, que determina una serie de cargas cognitivas, sensoriales, incluso emocionales, es importante que los trabajadores puedan tener un control acerca de los plazos, acerca de los ritmos de trabajo, o importantísimo, ¿vale? Hay que considerar que hay una carga de trabajo que derivan del ritmo, ¿no? Y para eso también te dice, la segunda sugerencia que te dice la normativa, es la de permitir descansos, ¿vale? Sobre todo para aquellos trabajos que tienen una planificación muy concreta, pues hay que establecer una serie de descansos considerables. Claramente, si tu empresa, tú dices, pero los descansos lo estamos haciendo, ¿vale? Lo estáis haciendo los descansos, pero si tú ves que ese aspecto en un colectivo afecta más que otros, a lo mejor el descanso ahí no es suficiente. Entonces, tienes que considerar poner otro tipo de paliativo o ampliar el paliativo del descanso, ¿vale? Puede también consultar con los trabajadores, ¿no? Cuando no sabes qué hacer, por ejemplo, en ese caso que te estoy comentando, pues habla con los trabajadores, oye, pues hemos detectado esto, ¿qué es lo que podemos hacer para que podáis trabajar en mejores condiciones? Y que sean los trabajadores que te den la solución, que a lo mejor no está por ampliar el número de descanso ni el tiempo de descanso, ¿vale? Por tanto, ten en cuenta esta. Esta es la tercera sugerencia que te da la normativa, hablar y consultar a los trabajadores antes que todo. No tratar de tomar decisiones de manera unilateral, porque muchas veces son los trabajadores que tienen la solución. Bien, otra cosa que se pueden plantar o no, pero para eso existe el diálogo. Otra sugerencia que te da la normativa para paliar estos efectos es definir claramente los roles y los referentes para cualquier tema o aspectos asociado a la organización del trabajo y a las responsabilidades. Con eso la normativa ISO hace especial hincapié en el hecho de que hay factor, digamos, que la confusión de roles y la ambigüedad en el reparto de las responsabilidades es un elemento que genera falsas expectativas, que genera ansiedades, que genera malestar en las personas. Por tanto, si eliminamos esa confusión de roles, si eliminamos esa ambigüedad, podemos paliar los efectos adversos precisamente derivados de cómo se reparten los roles y cómo se atribuyen las responsabilidades en la empresa. También hay otra sugerencia que te da la normativa que es sobre la flexibilización de los plazos. Sí, porque hay trabajos que tienen una carga importante, un ritmo importante, que tienen una demanda importante y que los plazos pueden ser un elemento de presión. Bien, entonces, si puedes flexibilizar los plazos, bien, ideal. Si no, tendrás que hacer una de las dos cosas. La primera de ellas tiene que ver con establecer planes B. Es decir, si no se cumple el plazo, ¿qué es lo que se podría hacer? Con el fin de que la persona piense en que el plazo no es como Finesterre, ¿no? Que cuando llegabas a Finesterre, antes de que se descubriera América, ahí caías al vacío, ¿no? Ese era el final del mundo, ¿no? Vale, el plazo es importante, pero si no se cumple el plazo, ¿cuál va a ser el plan B? Eso puede dar un poquito más de tranquilidad a las personas. Y si no, tienes que ir... La segunda de la sugerencia es también una sugerencia que te da precisamente la normativa, que es facilitar a los trabajadores competencias de tipo emocionales para saber lidiar con la presión de los plazos. Es decir, o flexibilizas, por un lado, la exigencia del plazo, ¿vale? O pones un plan B o elevas la capacidad de las personas de trabajar en contextos de cierta presión, entre comillas, ¿vale? De cierta exigencia, mejor dicho, ¿vale? Más que presión, exigencia. Porque el contexto no necesariamente es un contexto de presión, sino el contexto marca una exigencia. Y ahora depende de las personas y de los recursos que tienen las personas que lo vivan como una presión o que lo vivan incluso como un challenge, que lo vivan como un incentivo, ¿vale? Hay personas de todo tipo, algunas lo pueden vivir como un incentivo y otras como presión. ¿Vale? Para aquella persona que lo viven como una presión, o elevamos el nivel de habilidades, de manejo del estrés, de regulación del estrés, de gestión de sus emociones, o flexibilizamos los plazos o dotamos de planes B para que estén un poquito más tranquilos y sepan que si no se cumple el plazo hay, digamos, una alternativa que permitirá que el trabajo se ejecute y se pueda realizar de una manera también adecuada. ¿Bien? Esas son las sugerencias que da la ISO 45003 en cuanto a paliar todos los efectos adversos de los riesgos psicosociales derivados de la organización del trabajo en la empresa. Me gustaría saber de tu parte, ahora sí que te dejo a ti la palabra y te espero en los comentarios, quisiera saber, ¿en tu empresa se utiliza alguna de estas sugerencias? ¿Se están poniendo en práctica? ¿Las reconoces? Sí, porque es muy fácil decir, bueno, en mi empresa tenemos riesgo, tenemos esto, está sucediendo esto. Es muy fácil poner la atención en los aspectos negativos. Pero quisiera saber, ¿en tu empresa, dentro de las políticas que se están poniendo en práctica, hay alguna que reconoces que se puede atribuir a una de estas sugerencias? Me gustaría que me lo dijeras en los comentarios. Por supuesto, si quieres conocer otra familia de riesgos psicosociales, porque hay tres, ¿vale? Si quieres saber, si quieres saber cuáles son las otras familias y si quieres conocer cuáles son los riesgos asociados a esas familias, te invito a que te suscribas al canal, le des a la campanita, ¿vale? Porque van a salir más vídeos precisamente sobre las otras familias de riesgos psicosociales. Interesantísimo. Te va a encantar.